¿Qué pasa con la presencia de los defendidos? ¿Cómo fue el hecho? Totalmente a todo un departamento porque los intervinientes en esta desgracia son personas jóvenes y muy queridas en la comunidad castaña. Una de las particularidades del hecho tiene que ver con que la camioneta pertenecía al Estado Provincial. ¿Cómo se manejó el tema de los seguros y todo eso? Mire, hasta lo que tenemos conocimiento... ¿Él no era empleado policial? No, no, no. Eso es bueno aclarar. En primer lugar, no hay constitución de acción civil ni de querella particular por parte de la familia de la víctima. En segundo lugar, en cuanto a la propiedad de la camioneta, efectivamente pertenecía a la Secretaría de Estado de Vivienda. Eso está plenamente acreditado. Y en tercer lugar, el señor Contreras, nuestro defendido, estaba al mando de la misma en virtud de que existía la modalidad de una contratación de locación de obra. Que le permitía a él, justamente, manejar esa camioneta para la realización de las tareas inherentes a la administración pública. O sea, no era empleado público, pero sí tenía una vinculación con el Estado Provincial en virtud de un contrato de derecho privado. Por otro lado, ¿no se hicieron las pericias del accidente? Sí, sí, sí. Existen pericias accidentológicas en virtud del antecedente, que es la pericia mecánica y planimétrica. Así que está, obviamente, es el elemento que toma el fiscal para formular la acusación y que va a tomar eventualmente, si es que así lo cree conveniente, la fiscal del plenario para mantener o desestimar la misma. En cuanto a los estudios toxicológicos que se hicieron con la nación. Yo voy a hablar respecto de lo que incumbe a mi defendido. El señor Contreras, el examen toxicológico le sale cero. O sea, no tenía alcohol en sangre al momento del hecho. ¿Cómo está él, su relación con la familia de esta víctima? Él está mal, está acongojado, estresado. Para él es revivir una situación traumática. No solo para él, sino para todos los intervinientes en este hecho. Los familiares de la víctima. Tiene mi cliente un cariño particular por la familia, así que se encuentra mal. Obviamente, la familia de la víctima, la cual, repito, no se ha presentado en el proceso, también, obviamente, se encuentra peor. Y, bueno, esperamos que se haga justicia y se termine determinando de que el hecho fue nada más que una cuestión fortuita. Repito, mi cliente no estaba alcoholizado, se encontraba habilitado para conducir el vehículo. No se pudo prever una falla mecánica que ocasionó el siniestro.